Bueno, ¿qué tal? Acá estamos, son 9 y 10 y les estoy haciendo la grabación de la segunda parte, lo prometido, que lamentablemente nos salió por Zoom y que espero que les haya llegado ese mensaje a su grupo de WhatsApp Pirateico. Los legales de la cursada. ¿Cómo se cursa esta materia? ¿Cómo se aprueba? Para que lo puedan ver tranquilos, tranquilas, tranquiles en la comodidad de sus casas, que es el único lugar donde van a estar. ¿Qué va a pasar en esta materia? ¿Qué va a pasar en esta cátedra? ¿Cómo aprueban? ¿Cómo cursan? Lo primero es esto, la coordenada de los encuentros. Efectivamente ustedes ven acá donde estamos hoy, semana 2. Va a haber tramos, la idea que la materia está dividida en tres tramos, cada uno por una unidad. Eso está bueno como tenerlo comúnmente. Unidad 1, estas primeras cuatro semanas. La parte de la unidad 2, a partir de la segunda, del segundo tramo, a partir de la semana 6. Y donde en cada uno de los encuentros nosotros vamos a ir trabajando y pensando las materialidades, los explorables de cada una de las comisiones. En el caso nuestro, los explorables de las interfaces educativas. En paralelo, tenemos otro práctico. Nosotros que lo lleva adelante Mario Kiektik con Enzo Evangelista. Y ellos van a hablar de redes. Así que a ustedes les tocó el tándem. Interfaces educativas y redes. Redes, ludología. Mario tiene una complejidad teórica que es muy interesante y que está bueno que lo puedan aprovechar. Pero la idea es que ustedes van a estar con nosotros estas cuatro semanas. Semana 2, 3, 4 y 5. La semana 5 la idea es que tengamos como más un repaso donde hagan una entrega, su primera pre-entrega del trabajo práctico. Y que luego tengan cuatro semanas más con el otro docente. La otra comisión viene a cursar con nosotros y ustedes se van a cursar con la otra comisión. Entonces, cuatro semanas más, donde tienen otro tramo de prácticos y donde van a conocer la propuesta de Mario. Y una nueva entrega individual, hasta ahora siempre individual. El trabajo práctico tiene tres instancias y son instancias individuales, como pueden ver en el programa. Lo tienen que entregar primero a nosotros, en estas primeras cuatro semanas, y luego le entregan a Mario y a Enzo su segunda parte del trabajo. Y por último nos volvemos a encontrar en la décima semana, aproximadamente el 16 del 11, donde ahí empezamos a formar grupos o a trabajar en la propuesta del trabajo práctico final, según las comisiones. Nosotros tenemos una, que ahora se las voy a contar en breve. Luego tenemos la semana de entrega, donde se integra a todos estos trabajos que ustedes presentaron. Y luego una evaluación final, donde contamos, repasamos nosotros cómo nos fue. Cada uno de esos tramos para nosotros es importante y lo vamos a ir llevando semana semana. Así que tranquilos, porque lo vamos a poder ir charlando. Espero ser lo más claro posible. ¿Cuáles son las dinámicas de nuestros encuentros prácticos? Recién hablamos de la dinámica de los encuentros, la materia en general. Esto, ¿sí? De 19 a 19.40, teoría. Vamos a hablar nosotros, vamos a hablar, por ejemplo, hoy de interfaz. Lo vamos a hacer en la primera parte. La semana que viene vamos a hablar un poco de comunidad. Después tenemos nuestro recreo. Y por último, la parte, vamos a cambiar esos emojis, vamos a poner vinos, quesos. Y por último, la parte práctica. Donde en esa última parte lo que queremos es que lo que vimos de teoría, más los explorables, que aparecen, que ahora lo vamos a ver en el programa, se pongan en juego. Que ustedes no solo vengan acá a escucharnos, sino que también podamos charlar, trabajar, ¿sí? Y pensar y discutir un poco qué es lo que nos sucede con estas interfaces educativas. Ahora bien, viene esta parte de explorables, que ustedes dicen, bueno, ¿dónde está la bibliografía? ¿Cómo voy a estudiar? ¿Qué voy a leer? Bueno, nosotros entendemos que esto es un lío, que la pandemia es un clima hostil, y que ponernos a leer horas y horas de pantalla es muy difícil. Entonces lo que decidimos es que para cada tramo, ¿sí? O para cada eje de este tramo, digamos, que es interfaces educativas, tengan un solo texto teórico que va a estar dado por nosotros. Lo van a poder leer, les vamos a dar la posibilidad y si quieren puedan leer todo, pero que la idea es que la bibliografía esté a cargo de nosotros, que sea esto que ustedes están viendo en video, y que puedan retomarlo desde ahí. Les vamos a dar los textos para que lo puedan leer, para que puedan ampliar su mirada, pero nos interesa esto, ¿sí? La idea de explorables, ¿sí? La idea de pensar que hay artículos en la web, hilos de Twitter, episodios de podcast y memes, ya que Leandro es nuestro meme master, ¿sí? Para que ustedes puedan expandir su noción y su mirada de lo es una interfaz educativa, tanto desde la interfaz, desde la política, desde la comunidad, ¿sí? Ahí está abajo el link, ¿sí? Lo voy a poner acá con el puntero láser, ¿sí? La idea de explorables, ¿sí? Ustedes hacen clic ahí y van a ver cuáles son los links que nosotros les ofrecemos ustedes para que puedan entender qué es lo que nos interesa, ¿sí? Hoy para interfaz hay un montón de enlaces y de cosas que amplían desde posters de las leyes de la interfaz, algunos hilos de Twitter respecto de la toma, les he dejado unas traducciones de Audrey Waters sobre vigilar y educar que son geniales en relación a cómo las clases se dan hoy en términos de estas nuevas plataformas que se llaman Panopto, que tienen un sistema que también se conoce como Proctoring, donde te permiten trackear a la persona, ¿sí? Y que no te puedas copiar, que no solo no puedas salir de la pantalla, sino que si miras hacia abajo mucho tiempo y dices, hey, te estás copiando, pum, te bajan un punto, ¿sí? Ese tipo de aplicaciones. Ellos tienen un montón de explorables para revisar, para mirar y para ir trabajando y charlando junto a nosotros. Nosotros, como hoy decía en el teórico, queremos que ustedes vengan a la clase para charlar, para discutir, para repensar esos explorables, ¿sí? Y incluso, si ustedes quieren, está para poder editar, lo vamos a habilitar, quieren agregar algún texto, quieren agregar algún link, quieren agregar algún video y, por ejemplo, hablaron de la charla TED de Carlos Escolaris o las interfaces, agregarlo. Y que la idea de los explorables sea un espacio para nosotros y para ustedes de trabajo en conjunto. Y que cuando finalice esta cursada, los explorables sean algo mancomunado que hemos hecho todos nosotros y que tengamos para referencia cualquier docente o cualquier persona de la universidad interesada en pensar interfaces, en pensarlas desde lo educativo, desde lo pedagógico, encuentran ahí información interesante para trabajar, ¿sí? Ahora bien, el trabajo práctico final está habido en tres instancias, cada uno, vuelvo a remitirme, por tramo, ¿sí? Con nosotros ustedes van a hacer la primera preentrega, ¿sí? Ustedes, Comisión 25, que se anotaron conmigo, la segunda parte la van a hacer con Mario, que es la entrega de un ensayo, ¿sí? Y la última parte, una producción, experiencia comunicacional, ¿sí? Totalmente muerte, la van a hacer con nosotros. Ahora bien, vuelvo a insistir con esto y esto es un acuerdo que tenemos con Mario, con Enzo y con les chiques. Nosotros entendemos que es muy difícil en esta instancia querer que armen grupos, tratar de, si bien sabemos que se anotan en equipo y demás, tener que armar, digamos, instancias de evaluación virtuales, que son un lío. Entonces, nosotros lo que nos planteamos fue que el recorrido de cada una de las preentregas esté acompañado por nosotros, ¿sí? Por nosotres. La experiencia, la producción, la experiencia comunicacional la vamos a proponer nosotros. Porque si nosotros les pedimos que ustedes hagan una producción, una experiencia comunicacional y no les explicamos cómo hacerlo, es muy difícil. Entonces, el trabajo práctico final lo van a ir haciendo con nosotros paso a paso. La idea es que ustedes efectivamente vayan instancia a instancia con nosotros acompañadas, acompañados, acompañades, y que la experiencia la vamos a disponer nosotros y ustedes la van a hacer con nosotros. Así que en eso, relax, respecto a lo que tienen que hacer porque es muy sencillo. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Un póster. Lo que nosotros acordamos con Mario es que su trabajo práctico final, lo que ustedes tienen que entregar al finalizar nuestra cursada, es decir, cuando vuelven a nuestra comisión nuevamente después de ocho semanas, es un póster. ¿Sí? Van a respetar efectivamente el prototipo, van a respetar el ensayo, pero la producción, para esa experiencia comunicacional, va a ser un póster. ¿Sí? Es decir, en el prototipo van a tener que diagramar el primer prototipo, ¿sí? De lo que va a ser su póster. En la segunda preentrega, en el ensayo, van a tener que es fundamental, escribir por qué ese póster es como es. ¿Sí? Y por último, se lo vamos a contar la semana que viene, pero lo digo ahora, vamos a armar, como explicamos en el programa, toda una experiencia donde ustedes, ¿sí?, puedan colgar un póster, su póster. Es decir, vamos a tener en total casi 100 pósters. Entre la comisión de Mario y la nuestra, 100 pósters distintos. ¿Sí? Porque a nosotros, en términos de interfaz educativa y en términos de repensar la universidad, que es el espacio donde estamos nosotros, y que es lo que queremos volver a trabajar, entendemos que, como ven acá a la derecha, los afiches, los pósters políticos, los pósters, digamos, propagandísticos, son parte de nuestra idiosincrasia, son parte de quiénes somos. Entonces, ustedes van a hacer un póster. Tan sencillo como eso, pero, acá está lo interesante, ¿sí? Volvo para atrás. ¿Vieron donde dice, entrega final grupal y evaluación del equipo docente? Lo que vamos a hacer es, vamos a mudarnos a una plataforma que se llama Miró, se los vamos a dejar después en el correo electrónico para que se vayan amigando, se vayan sacando una cuenta, ¿sí? Nos vamos a meter a un lugar donde podamos colgar todos los pósters, ¿sí? Todos los pósters. Los casi 100 pósters. Y ahí es donde vamos a generar nuestra experiencia comunicacional, ¿sí? Lo vamos a transmitir en vivo, lo vamos a transmitir en YouTube, y ya que todos ahí podamos pensar, por un lado, bueno, ¿qué interfaz educativa es esta Miró? ¿Qué es lo que nos propone? Y en esa interfaz de conectarnos unos con otros, van a utilizar lo que aprendan con Mario en relación a redes. Porque donde hay 100 personas tratando de colgar pósters, redes se arman. Entonces vamos a tratar de experimentar y entender, bueno, ¿qué sucedió a la hora de colgar ese póster? Y cuando hablo de colgar, van a ver como una pantalla Miró, es como una gran plataforma, una gran plancha blanca, donde van a aparecer miles de cursores, mouse ya lo vamos a ver, más adelante, tranquis, pero quiero adelantar, donde van a tener que ver los cursores, ¿sí? Colgando póstercitos. Bueno, ¿dónde los cuelgo? ¿Cómo los cuelgo? ¿Qué se forma? ¿Qué se crea? Bueno, vamos a hacer pósters, ¿sí? Entonces, para que estén tranquilos y ya vayan pensando, ¿sí? En el programa van a ver que al final les hemos dejado algunos insumos de pósters históricos, de cómo analizar pósters, de cómo pensar pósters, acá tienen cuatro, pero también ustedes van a tener la posibilidad, por ahora, un invitado sorpresa, ya lo vamos a develar, que nos va a venir a hablar de pósters. Ustedes tengo el agrado, es un muy amigo mío, que es una persona que postea pósters todos los días, pósters políticos, y es más, ahí está nuestra conversación por Deme en Twitter, donde me dice, esto tiene 120 años, decirles que pueden hacer algo más original. Eso que ven ahí es un póster, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué póster van a hacer ustedes? Es lo que vamos a tratar de ir trabajando a lo largo de este cuatrimestre, a lo largo de estas primeras cuatro clases con nosotros, luego, para que vayan a incorporar nociones e ideas de redes con Mario, y luego, en los últimos encuentros, cuando vuelvan con nosotros, volver a pensar esta idea de pósters, de redes, de interfaces educativas, ¿sí? Sabemos que es una cursada compleja, la vamos a hacer lo más dinámica posible, hoy, como decía hace un rato, lamentablemente tuvimos que hacer como cuatro partes de Zoom, agradecemos a quienes se vuelven a conectar, esperamos que les haya llegado el audio de despedida, nos vemos la semana que viene, si hay dudas, consultas, nos mandan por favor un correo electrónico, y vamos a tratar de contestar algunas en el encuentro que sigue. Un gusto haberlos conocido, haberlas conocido, haberlos conocide, esto es Interfaces Educativas, esta es nuestra comisión, espero que estén a gusto y cómodos aquí, y nos vemos la semana que viene, dejo de compartir, les mando un saludo y hasta luego.